La posada Flor de Cera está en el centro de Tepoztlán, a 50 metros de la iglesia y a 5 minutos en coche del Tepozteko, y ofrece wifi gratis y un jardín. El aparcamiento privado es gratuito. Las habitaciones están rodeadas por un jardín exuberante y cuentan con televisión de pantalla, plana, con canales por cable. La recepción está abierta las 24 horas. La posada Flor de Cera se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, a 15 kilómetros de Cuernavaca y a 50 kilómetros del aeropuerto Benito Juárez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.